www.feyyaz.com esta perfecto vamo vamo Junior vamo vamo Junior vamo quien hizo la excursion por aca que dejan que se acomode we si 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 que viene empujando we no pero viene hasta allá a la verga el ricky jajaja jajaja tio derechos no mames piche ricky bajale de huevos xx piche ricky bajale de huevos we v Saul Jajaja Jajaja Listo, pudimos Bien hecho verga el Ricky Wey No sean cabrones, en esto si me fui a esta juan de la chingada Jajaja El logo de la insipina todo, ya fue el Wey Para que vean que el que tiene coca de nada Se puede bajar para acá? Vamos a... hay que pararnos ya Wey para comernos Y tomarnos una foto Wey ¡Sale! ¡Sale! ¡Prenco, frenas! ¡Pinche Junior! ¡Ay Junior, por el mortal que bueno! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Jajaja! ¡Pinche! ¡Pinche Owen te robaron una puerta wey! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Carela! ¿Vas a regresar a esta madre? ¡Va madreado! ¡Una madre wey! ¡Está el choque y choque! ¡A la madre! ¡No, mames! ¡Perdón wey! ¡Vuelvan los carros y sigan los nuevos! La vía no está madreada, así me la llevo wey ¡A la vía está cansada! La vía está cansada La vía no está llena de locos La vía no está llena de locos ¡A la madre! ¡Se buggearon! ¡No empujen, no empujen! ¡No empujen, no empujen! ¡Ah! ¡Vienes a estar chingando! ¡Pinche! ¡Hale puñetas! ¡Pinche! ¡Hale puñetas! ¡Pinche! ¡Hale! 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 ¡Dire! ¡Reversa! ¡De atrás, reversa! ¡Reversa! ¡De atrás, reversa! ¡A ağrenza! ¿He? ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sabe esta! Vete, no... No era la truca que esta aqui alante Aca delante el nuevo dude aparecio la nada Como es? esta bien Me andan baleando La tuya pinche, que aparecio aqui wey El pinche de Kevin Me andan baleando aqui, me andan baleando Men por ella, aca esta wey ron auto su desmadra, aca delante Aaaa pues si viene a mago Dejando encima Dejando encima al pinche Daniel wey Deja la pierna cabeza Digo que paso callón dios o que? ¡Ah, Peter! Dale, dale, dale Ricky, Ricky Vete adelante, wey, no mames Vete adelante No te quede atrás No, no te quede atrás No, no te quede atrás No te quede atrás Con permiso Ya estamos todos Vámonos Ay, se olvidaron de mi pinches culos Eh Yo dije, ¿por qué no me aparece, wey? Se me gusta la mecaza y el dedo mas la 2 y 2, 2 y 2, 2 hileras, 2 hileras, 2 hileras, no se comprendas 2 hileras, 2 hileras, 2 hileras, 2 hileras, nada más No, no creo que quepen 2 hileras, pero no, 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 pero ya espera ¡Eh! No, no, sin aventáculo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Renca, renca, salud! ¡Ojito! Se voltó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agua! ¡Pinche Ricky, cálmate la verga! ¡Muy wey! ¡Te ayuda, tatu! ¡Pinche Ricky, me madreaste todo, wey! ¡No perder la puerta, wey, wey! ¡Prenen, prenen, prenen! ¡Vayan frenando! ¡Vayan frenando! ¡Me dejo pasar a vos! ¡Uy, boludo, ¿qué está pasando? ¡No, no, no, vamos, wey! ¡Pinche Ricky, bajale de huevos, cabrón! ¡Ya, ya está todo! ¡Ya, ya está todo! ¡Vámonos! pinche rica ahí vas hijo de tu puta madre bajale wey no mames te vienen picando el culo o que wey bajale wey no mames en la curva waaa no tengo frenos ten el freno ten el freno aquí ven el freno los que van en la curva frenen un Alex se metió para el largo no se que pasa acá hay puerta pinche tab el ricky se ve el hondo de la madre jajaja jajaja pinche tab pinche tab este abuelo me está cagando tu wey no mames perra madre bebe bebe pinche tab pinche ricky que pedo si wey ricky eric entrale wey siguenos peronimo perdon 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 tengo shooting a pedo estoy comiendo va 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 no mames no mames aguanta no mames aguanta si wey jajaja si wey jajaja jajaja esta rechocando toda la parte de atrás sigo vivo sigo vivo ya estoy en la sesión oye javi tiene que botar a mi meta eh no perdon ajajaja ah a ver a ver en el minimabo a ver si hay gente alante a ver a ver se ven a ver a ver a ver a ver No estamos en cuenta No, no choquen Echela aquí, fuera de aquí Sí, fuera de aquí Sí, es más Pinche Ricky, qué pedo Pate, pate Mira, pate Mira, pate Pate No, bonito, que si mamá Me choqué a Dale, güey No me puedo entrenar, güey Que ahí encima Dale, luego que ahí encima Te digo Ay, la camioneta ganó totalmente Antes de la prensa, con su vida ya, ya llegaron todo y no salió ya estamos todos wey no mames, no mames el frenes wey os falta frenen cabrón ya que bajale un poquito e ahhh vámonos te salió esta camioneta no te ferne se salió también, ella fue el no 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 eki sube este conmigo wey llévate mi entro acá Uno con uno, porque si no no se va a poder Acá uno con uno, porque si no se va a poder Ah, chica, en el delito, en el delito En el delito, en el delito, en el delito Uy, yo no paso por ahí ni en pedo Es el conductor el que encontró el pedo aquí Es el conductor, no me traigo Jajaja Jajaja Pude, pude Vamos a ver, creo que morimos acá No vas a pasar a Echefranco con esa chica del otro Jajaja Bien, el Ricky Pero están pagando aquí, güey Dale, Franco No Padre Neto, que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre santo que estás en los cielos Gracias Pase Vayan frenando, vayan frenando Cuidado ¿Quién fue el que me empujó? Ricky, gracias, Ricky Oh, güey El Ricky, Ricky Si no, no me vas a perder Ah, cabrón Ricky me salvó, ¿o qué se quejan? No, pero no, 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 no Me caí el barranco Jajaja Ya me recuperaron acá Ya, ya les llego ¿Quién es el malévolo Que ingenia estas frutas? Ok El grano se manda El grano se aventó Se aventó esta bicha ruta loca Pero, 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 pero frené Y la curva, frene Y la curva, frene Y la curva, frene Si, si, si. Se lo dijo una, 4.4 Y que frene, frene 5 No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí.